Música Habitantes de tres municipios realizaron un bloqueo este martes en la carretera del Cantón Los Amates al protestar por la falta de agua en la comunidad. Representantes dijeron que el área afectada pertenece a tres municipios, que incluyen Comasagua, Santa Tecla y Talnique, y que ninguno de los tres ediles ha respondido a sus peticiones. El Cantón Los Amates sea pues reconocido o igual que se acerquen los tres alcaldes y que vean qué se puede hacer, la gente está dispuesta. Niños de la comunidad colaboraron con el cierre y estuvieron desde las cuatro de la mañana apoyando. No tenemos los recursos para poder hacerlo nosotros mismos. El bloqueo terminó cuando el alcalde de Comasagua, Danilo de Jesús Molina, llegó a decirles que negociaría con ellos, pero que debían abrir el paso y levantar la protesta. Por el momento yo me comprometo que si la necesidad de agua en esta zona es, por el momento, enviar pipas de agua como alcaldía de Comasagua. El alcalde y los dirigentes llegaron al acuerdo de negociar y solucionar el problema en un lugar más tranquilo. Con imágenes de Miranda Vigeleti, informó para la prensagrafica.com, Olga Gómez.